Este torneo, bueno, espero ser mejor que el torneo que pasó. Yo no me pongo techo, no me conformo con lo logrado hasta ahora. Así que espero este torneo estar mejor, ser mejor, tener un torneo, concretar lo que hicimos el torneo pasado con mejores actuaciones en este torneo. Sí, la verdad que hubo un acercamiento de la gente de Platense, de Real Sociedad también, pero bueno, hemos decidido continuar en Maratón porque estoy agradecido con la institución, porque quiero ser un jugador estable y bueno, aquí en Maratón he encontrado estabilidad y espero poder estar acá mucho tiempo. ¿Y porque también no han llegado a la cifra que estabas pidiendo o queriendo ganar también? Sí, la verdad que en otros lugares se me ofrecían buenos contratos, pero aquí en Maratón se me ha tratado bien, estoy conforme con lo que hasta ahora se me ha tratado, así que estoy tranquilo, confiando en Dios de que cosas mejores vendrán en un futuro y que muchas veces hay que sembrar para cosechar. Así es, pero el torneo anterior fue bueno, estuvimos ahí peleando por el campeonato, ahora ha quedado una buena base, más los jugadores jóvenes que se han integrado, esperamos que se arme un buen grupo y que estemos para competir. ¿Qué le dicen a la gente? Que esté tranquila. Que apoyen al equipo, que confíen en el grupo, que hay un buen grupo, con muchas ganas de hacer las cosas bien y el objetivo siempre va a ser ese, ir paso a paso para estar en los primeros lugares. Y es así, esta es una realidad, somos Maratón, aquí no hay para esperar, aquí hay que competir, las exigencias son las mismas y el jugador que ya llega al equipo de primera ya viene preparado y nada más que tienen que aceptar o tratar de asimilar la responsabilidad. Sí, mejorar en cada posición, que juegue independientemente que tenga experiencia, los chavales que estén tienen que hacerlo de la mejor manera para no cometer el tipo de errores y que el Maratón sea el Maratón que siempre ha sido en el equipo grande.